Masterchef 6, Alfred y Amaya, entre los invitados de la nueva edición que vuelve con nueva mecánica. El formato además renueva su imagen, incluye giros en su mecánica y estrena su propio restaurante Masterchef. Masterchef regresa a la una con su sexta edición. Por ello, TVE ha realizado una rueda de prensa en la que han estado presentes Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, Macarena Rey, productora del programa, el jurado compuesto por Samantha Vallejo Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, y Eva González, que ha intervenido a través de una videoconferencia, a la que ha acudido Formula TV y donde se han dado los detalles de la nueva edición del Talent Culinario. Toñi Prieto ha asegurado que esta edición de Masterchef no es una edición más. Los concursantes son una máquina y estamos muy orgullosos del casting. Son personas normales, pero con un carácter y un sentido del humor muy especia, apunta Macarena Rey. Además, el programa contará con la presencia de artistas como Pablo Alborán, Viviana Fernández, Carlos, Saúl Cravioto, Edu Soto y nuestros representantes en Eurovisión 2018, Alfred y Amaya. Novedades en Masterchef 6 El programa también contará con novedades ya que, en esta edición, los mejores concursantes contarán con ventajas y recompensas, que pueden ser decisivas para su continuidad. Además, el jurado cambiará las reglas para que los aspirantes se enfrenten y demuestren lo que saben en duelos en los que cocinarán toda clase de recetas con todas las técnicas culinarias que irán aprendiendo. De hecho, los que se batan en duelo podrán decidir contra quién. No será la única sorpresa que dé el jurado en esta sexta edición ya que también se encargarán de proporcionar un giro a la prueba del cocinado por relevos, para que lo hagan de manera cruzada. De esta manera, los participantes no cambiarán solo de pareja sino que también lo harán de fila de cocina, heredando la elaboración que comenzó otro compañero. Hemos cambiado mecánicas, vamos a estrenar pruebas nuevas que luego aparecerán también en el Junior y en el Celebrity y que siguen mandando la sensación de que aquí nada es lo que parece, que siempre hay giros, adelanta la productora del programa. Además, Masterchef 6 llega con nuevo logo y elementos gráficos. No solo en televisión sino que el programa ofrecerá novedades a través de su página web. Y es que los seguidores podrán colarse en la casa donde viven los aspirantes además de tener la oportunidad de verlos ensayando, practicando y aprendiendo en los momentos de relax que les ofrece la grabación del programa. Intentamos que el programa vaya más allá de la pantalla y llegue a redes, contando lo que no podemos contar en el programa, dice Macarena Rey. Por primera vez sumamos al consejero Masterchef, que dará consejos sobre cómo reutilizar la comida de casa y cocina de aprovechamiento, explica Macarena Rey. Para ello, hicimos un concurso del que salió elegido Roberto Bascar. Con esta figura, el programa pretende fomentar la cocina de aprovechamiento para no desperdiciar ingredientes además de inculcar la comida saludable tanto a los aspirantes como a los espectadores. Además, por primera vez, el programa de la una abrirá las puertas de su propio restaurante. La semana que viene se inaugurará en Madrid el restaurante Masterchef con un menú conformado por algunos de los mejores platos de las distintas ediciones del programa y la presencia en sala de algunos de los aspirantes más queridos por la audiencia. Esperamos trasladar el espíritu del programa a la mesa, afirma Macarena Rey. El embarazo de Eva González Las grabaciones de Masterchef 6 coincidieron con el embarazo de Eva González, quien dio a luz a un niño el pasado 4 de marzo fruto de su relación con Cayetano Rivera. La presentadora ha afirmado que he aguantado lo que ha podido embarazada, y no era fácil su vida en tacones. Pero se muestra orgullosa de su trabajo pues dice que ha sido una edición especial que enseñará a Cayetano para que vea su madre cuando estaba embarazada de él. Y es que Eva González solo estará en las primeras seis entregas porque no queremos sustituir a Eva. A partir de la séptima, no habrá presentadora y será Samantha quien se tenga que enfrentar a los comensales cuando haya retrasos. Récord de inscripción El trabajo del equipo de casting y de redacción han hecho un gran trabajo. Se han presentado más de 23.000 personas, récord histórico para nosotros, explica Macarena Rey. Para seleccionar a los aspirantes entre tantos candidatos fue dar una oportunidad en Getafe, Madrid, a 150 personas, a las que dimos 30 cucharas. La productora también señala que dimos la oportunidad de repescar a profesionales del casting de Masterchef, y es que hay una persona que se ha presentado a las seis ediciones y por fin lo ha conseguido. ¿Qué pasará en el primer programa? Aunque sin fecha exacta de estreno, Masterchef 6 llegará a la una con un programa en el que los aspirantes tendrán que cocinar junto al acueducto de Segovia. Tras superar los castings regionales, los 30 aspirantes a participar en esta nueva edición tendrán que enfrentarse en batallas para convertirse en uno de los 15 aspirantes seleccionados. Deberán cocinar un plato libre con los ingredientes que encontrarán bajo una campana en 40 minutos. Los elegidos realizarán la prueba de exteriores en el monumento segoviano y los que no den la talla se enfrentarán a la prueba de eliminación con los consejos de la chef Pepa Muñoz. Gracias por ver el video.